hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en la sección gana dinero para tu país en esta ocasión le toca a bolivia y vamos a hablar de negocios disponibles para registrarse y ganar dinero a través de internet para la gente que viva en bolivia es un artículo de ayuda es una especie de buscador gratuito donde tenemos negocios en lo que el 95% de ellos son gratis y vamos a poder generar dinero entre diferentes tipos de plataformas viendo haciendo encuestas viendo anuncios y otro tipo de secciones así que voy a vamos a pasar al lío deciros que van divididas por tipo de plataforma y vamos a comenzar en este caso por las ptc para bolivia como la mayoría de todos los casos las ptc son gratuitas para todo a tener acceso a todos los países desde aquí destacar mucho mucho mudet pero no se quedan atrás la veteranísima neobux y para páginas muy interesantes como puede ser evergreen adz y todas estas ptc ahora mismo la que más la que dentro de este apartado la que menos está aportando y no ocurren pero cuando tiene épocas fuertes la verdad que se gana bastante bien en esa página las faucets y cripto monedas estas páginas casi siempre son para todos los países y aquí tenemos varias secciones de aquí deciros que tengo que eliminar dogecoin.es porque ahora mismo la página está caída y no hay visos de que vuelva a aparecer del resto tenemos una que para mí es mi favorita que es coinpot que tenemos siete faucets en una y podemos unificar las ganancias de todas esas páginas en un cobro para hacerlo mucho más rápido cualquiera de estas páginas exceptuando la que os he recomendado son muy interesantes y las recomiendo bastante son páginas para ganar dinero gratuito faucets para ganar cripto monedas que pueden ser el futuro de páginas de inversión aquí debo eliminar a bits to you porque está teniendo una serie de problemas ahora mismo es una página de que yo tengo un dinero invertido pero ahora mismo yo no aconsejo para nada en cripto minifar también aconsejo un poco esperar si estáis registrando si esté registrado como si pensé registraros hacerlo pero de momento no invertir esperará que nuevos movimientos y ver qué está pasando con estas páginas de encuestas para bolivia tenemos clicsense market agent y mobblog puede que a lo mejor no recibís tanta cantidad como mejor yo que estoy viviendo en españa pero estas páginas tiene una cosa muy muy buena y es que nos van a pagar por comisiones en este caso en utilicen se nos pagan por la que ganen por las encuestas que se completen nuestros usuarios en market agent creo que son 0 50 o un dólar creo que es uno es un euro en este caso por persona que sin que se registre y haga la primera encuesta y en mobblog creo que son tres encuestas y ganar 0,80 así que mi consejo si no tenéis muchas encuestas aprender cómo se hacen yo tengo aquí en mi blog artículos de cómo hacer encuestas cómo rellenar el perfil y cómo hacerlas aquí estos dos artículos y lo que os aconsejo es que vosotros aprender a hacer encuestas enseñar a hacer encuestas invitar a gente y ganar comisiones porque si invitáis aquí por ejemplo 20 personas en market agent ya estoy ganando 20 euros así que es una forma fantástica de poder ganar dinero de una forma diferente pero con encuestas para rublos tenemos web list que es una plataforma para ganar rublos que es una moneda de rusia yo sólo tengo esta plataforma pero es una página que me encanta la verdad que se puede ganar y se puede llegar con facilidad los mínimos del cobro que son cinco rublos y se puede llegar hemos explicado con muy poco tiempo trabajando la página en comparación con otro tipo de plataformas y es una que te aconsejo bastante si os gusta trabajar desde el teléfono móvil tenemos aplicaciones como caspirat web cap points o gif hunter plug tareas como encuestas ver anuncios descarga de aplicaciones etcétera para jugar tenemos el tratman ya play foot dead que es de apuestas market glory igual take on que estas dos son juegos en sí juegos nosotros jugamos evolucionamos dentro de esas páginas y también podemos ganar dinero tareas tenemos a estupendas para file que es mi favorita o al menos estuvo siendo mi favorita ya que por la gran cantidad de usuarios que tiene no siempre se obtiene acceso a todas las tareas pero las tareas mínimo de 0,01 céntimos por tarea para arriba y luego estás otro tipo de páginas donde tenemos muros de ofertas donde podemos ganar dinero en cashback podemos generar dinero por compras tanto nuestras como las de las personas que invitamos así que si conocemos a gente que realice bastantes compras por internet o si nosotros las hacemos y les invitamos a esta página y pinchando desde las tiendas que tienen habilitadas estas esta plataforma como puede tener marcas conocidas de ropa electrónica de seguros etcétera podemos invitar desde allí y ganamos comisiones es una forma muy interesante si conocemos a gente que compra mucho a través de internet los rotadores de tráfico son páginas para ganar visitas para ganar referidos para digamos intercambiar nosotros vemos publicidad de otra persona y esas otras personas ven nuestra publicidad y si nuestro anuncio es interesante a lo mejor pinchan y se registran y ganamos así de esta forma referidos o visitas para nuestras páginas también se puede ganar dinero pero no es la principal objetivo en este tipo de plataformas las cpa igual que las encuestas es una forma muy interesante de ganar dinero ya que son campañas que se activan y que por un registro una compra etcétera nosotros vamos a ganar una importante cantidad de dinero puede variar hay muchas campañas yo os recomiendo que lo probéis en muchas de ellas van a pedir tener un blog con contenido una página web o en otras como por ejemplo de easy con contener una red social ya con eso nos sería válido para poder registrarnos y empezar a activar las campañas para cobrar el dinero tenemos los monederos y procesadores de pago como puede ser la conocida paypal pioner tango card payer por sermón y bueno todas estas que veis muchas de ellas son criptomonedas como son las de coinpainets también podemos fauzer hub y otras y otras diferentes así que podéis probar la que más os guste o las que vayan se vayan acomodando las páginas que vayan pagando por esas plataformas y la verdad que son seguras y son páginas que recomiendo tenemos los exchange es decir páginas donde nosotros hacemos compra o venta o trading de cripto monedas la más conocida es finance pero también tenemos estas cinco más que están aquí añadidas y para finalizar tenemos derrota la crisis que es la mejor página para ganar dinero ya que tienen un sistema de afiliados único en el que vamos a poder conseguir referidos con un solo link para un montón de páginas además tiene artículos de plataformas guías de ayuda vídeos de todos de todos los usuarios usuarios o afiliados que están en la plataforma y si tienes cualquier duda o consulta sobre esta plataforma podéis contactar conmigo y os comento de qué trata exactamente esta página así que os recomiendo que probéis este tipo de plataformas como veis para bolivia tenéis mucha cantidad de negocios la verdad que es una oportunidad de poder ganar un ingreso extra a través de vuestra casa pues trabajando en este tipo de páginas y que cualquier duda sugerencia o error que se haya producido en este artículo me podéis comentar y nos vamos viendo en siguientes vídeos nos vamos viendo en próximos nuevas páginas noticias etcétera y suscribiros a mi canal para estar atento a todas estas novedades nos vamos viendo en nuevos vídeos adiós